Hola, queridos amigos conspiradores, conspiradores en casa, conspiradora, conspiradores. Bueno, si les parece, a mí me gustaría mucho que abordáramos el tema de una mujer sensacional, yo diría de las grandes figuras femeninas del siglo XIX, y me refiero concretamente a Margarita Massa, esposa del ciudadano benemérito de las Américas. Yo creo que es una mujer, imagínense, nada más por darles un resumen muy breve, desde 1853, que tiene que salir huyendo Benito Juárez hacia Cuba y después hacia Nueva Orleans, empieza toda una vida terrible y trágica para ella, que acaba en 1867, cuando finalmente, y para buena fortuna de México, Juárez fusila a Maximiliano, pero estamos hablando de 14 años y 12 hijos, entonces esto nada más es para empezar a abrir el apetito. Una mujer sumamente congruente, una mujer con una vida muy dura, pero también con una convicción igual de dura, la gran compañera de Benito Juárez, hace unos años, una biografía de Patricia Galeana, una magnífica biografía, rescata esa tenacidad y esa complicidad que tenía con Juárez, y de alguna forma, aunque no podemos hablar de un feminismo, lo que podemos hablar es de una completa convicción por las ideas del otro, entonces me atrevo a decir, y lo pongo en la mesa, una mujer liberal. Yo tengo una pregunta, ¿por qué una de las grandes mujeres del siglo XIX? Bueno, el apoyo que le da al presidente de la república. Como muchas otras esposas le dieron a sus maridos. Sí, claro, bueno, pero ella pudo, imagínate, después de 14 años. Eso, de eso vamos a... Me parece muy bien, vamos. A él le decimos aquí, entre los cuales, el negrito en el arroz, ¿verdad? Pero siempre... Uy, eso es discriminatorio. No, pero fue... Hiciste el negrito. El arroz que se quema en el sartén. Ya sí. De una enorme solvencia moral, una mujer de convicciones firmes. Si a Juárez le llamaban el rostro de piedra injustamente, porque luego hablaremos también un poco de Juárez y de su afición por bailar polcas, y además, ella se mantuvo como piedra ante las visitas, ante todo lo que sucedió durante el tiempo en el que vivió con él. La verdad, apasionante su vida y apasionante su postura frente a la vida. Sí, yo por eso creo que sí. Yo brindo por ella, desde luego. Sí, salud por Margarita Massa. Salud. Bueno, si ustedes me lo permiten, me encantaría comenzar esta réplica con Alejandro Rosas para hacer notar que como con una palabra puedes destruirlo todo. Por ejemplo, ¿no? Y el hombre, creo que fue en el año 66, llegó a la luna. Y... Bueno, pero no solo eso, sino el doctor Salk descubrió la vacuna contra la poliomielitis. Y luego los rusos le ganaron a los nazis en Stalingrado y comenzó la recuperación de Europa. Y... Y los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Y... Todo se acaba con un y, ¿no? Entonces, bueno, Margarita Juárez también la puedes destruir con un y... No, pero hay que poner al personaje en el contexto, porque si no, empezamos a caer como en este tipo de grandilocuencia, nada más porque era esposa de Juárez, ya es una gran mujer del siglo XIX. Yo creo que es una gran mujer por sí misma, sin necesidad de pensar ahorita en Juárez, sino porque fue la tradicional mujer del siglo XIX que pasara lo que pasara con el marido, apoyó a su familia, estuvo cerca de los hijos, hizo todo por sacarlos adelante en los peores momentos. Ahora, todo eso se suma a que era esposa de Benito Juárez y que le tocó bailar muchísimas veces con la más fea, exilios, muerte de los hijos y demás. Pero a lo que voy es, tan importante fue, por ejemplo, Margarita Maza para Juárez, como Concepción Lombardo para el general Miramón, que por cierto era el acérrimo enemigo de Benito Juárez. Ella se comportó del mismo modo que Margarita, entonces yo creo que aquí lo que tenemos que ponderar o lo que tenemos que reconocer es que esas mujeres se la rifaron muy cañón. Sí, absolutamente. Al lado de la persona a la que amaban, no amaban, pero que habían decidido jugarse el destino. Y ese destino empieza con ella muy joven, a los 17 años, se casa con un Benito Juárez de 37, le llevaba 20, y llevarán una vida tranquila en Oaxaca los primeros 10 años, cuando nacen la mayor parte de los hijos que tienen juntos, 11 en total, 3 mueren, 2 varones y una niña, cuando son todavía muy pequeños. Pero lo que hay que recuperar justamente es lo que está diciendo Alejandro, hablar de lo que hace, por ejemplo, Concha Miramón, Concepción Lombardo, fue aprender con H, o sea, hacer lo propio, las ideas que creía para México por parte de Miguel, como lo hace Margarita. Margarita, en una reciente investigación que hace Patricia Galeana, lo que descubren es, en estas cartas que se escribe con Juárez, es que nunca le reclama absolutamente el destino, nunca le reclama el exilio, ni todo lo que tuvo que pasar, ni los hijos muertos, ni nada, porque entendía muy bien que el proyecto de esta nación era muchísimo más importante incluso que su propio sufrimiento. Y es ahí donde le da a Patricia el término de liberal, una mujer liberal, que entendía que era mucho más importante este proyecto y pudo haber sido muy conservadora en decir, a mí no me interesa que ahora ya te vas, aquí regrésate. Eso es una congruencia muy interesante de Margarita. En algunas ocasiones la heroicidad pasa por la resistencia, yo creo que un gran ejemplo de resistencia fue Margarita Maza de Juárez. Y además creía en la república, creía en lo que creía Juárez. Era una mujer instruida, hay que pensar en eso, leía, escribía, sabía y organiza un montón de eventos para sostener y apoyar a la república. Habría que recordar que Benito Juárez llega de San Pablo, Guelatao, ¿no? Y no hablaba castellano, nomás hablaba de Zapoteca. Y se queda en casa de esta familia Maza y cuando, para la sorpresa de él, ve que entra Maza, el jefe de la familia, con un bambineto en donde iba Margarita. O sea, él está presente cuando adoptan a Margarita, que era, pues eso, una bebé, ¿no? De, a lo mejor, cinco, seis meses. Y es con la que se casa. Entonces, convive. Juárez es que es una historia romántica bonita porque la ve crecer, ¿no? La ve crecer desde que empieza a hablar hasta que se enamoran y se casan y tienen doce hijos. O sea, tiene mucho encanto la historia de la relación entre ellos dos. Y, bueno, es importante mencionar eso. Ella era hija expósita, como bien dices. Que se refiera, ese es el término con el cual se utilizaban los niños que eran abandonados, expuestos. Ahí viene el término expósito en las iglesias. Entonces, eso también va a facilitar el matrimonio que el papá, bueno, el papá adoptivo, que es el don Antonio Maza, permita que su hija se case con Juárez. Porque quizá si hubiera sido hija legítima o hija biológica, quizá no hubiera podido darse ese matrimonio por, obviamente, la cuestión de desigualdad y racial, ¿no? Pero, efectivamente, 20 años, cuando ellos se casan, Juárez tiene, ¿qué decías? 37, 1843. Juárez ya tenía dos hijos, Tereso y Susana, Susano y Teresa, perdón, con otra mujer, Rosa Chagoya, me parece. Y, sin embargo, Margarita acepta a... Y las adopta. Adopta a Teresa. A Susana. A Susana. Como media hermana de las otras hijas. O sea, si hay una visión, siendo tan jovencita, también una visión como de, bueno, pues, a poquino, ¿no? Acepto lo que es Juárez. Y no hay un reproche a lo largo de su vida, desde que está ahí como gobernadora en Oaxaca, cuando se va al exilio en la revolución de Ayutla y demás. Pero, fíjate, que es curioso, en su lecho de muerte, ya cuando fallece el 2 de enero de 1871, ella le dice a Juárez, por favor, cuida a Susana y cuida a todos nuestros hijos. Susana es la que va a necesitar más amor por su propia condición. O sea, ahí entendía muy bien las sensibilidades en los dos hijos. Pues, era una mujer que, claro, adopta a la otra niña y no tiene ningún problema, ningún resabio con ella. Claro, tenía una condición médica esta primera hija de Juárez. Y lo que también le encargan del hecho de muerte a Juárez es que se casen por la iglesia. Porque esa es una parte que siempre quitamos de la vida personal de un liberal como Juárez. No es que estuviera en contra de la fe que cada uno profesaba. Y en eso yo sí creo que la personalidad de Margarita estaba fundada en esa fe religiosa. Pero eso es en una suposición de Patricia. No, no, pero también existe en las cartas, o sea, finalmente, tenían una preocupación porque las hijas se casaron por la iglesia. O sea, todavía tenían esta idea de que el buen matrimonio era por la iglesia. Y uno pensaría que para nada, que eso era absolutamente en contra de las ideas que tenían como liberales. pero realmente lo has dicho muchas veces. Lo que a Margarita le importaba era su familia costara lo que costara y estará atrás de este hombre durante todo lo que les pasa. Porque acuérdense que Juárez no era antirreligioso. No, no, a eso voy. Era anticlerical. A eso voy. Y ellos se casan en 43. Gran diferencia. Sí, es lo que digo, claro. O sea, él y Margarita por la iglesia. Y él había trabajado, había estudiado en el seminario. Claro. Bueno, entonces yo creo que... Por supuesto. Y otro libro que quería yo comentarles que es este de Sara Sefcovich que es La suerte de la consorte. Voy a leer rapidísimo porque habla de esta personalidad. Ya ganó, digamos, ya se ganó la guerra de reforma y la Casa Blanca está muy contento porque... Están contentos porque ganó la parte liberal, porque ganó Juárez. Y durante tres días, durante tres semanas le hacen unos honores tremendos a Margarita que se encontraba exiliada. Ya habían muerto los dos hijos por este invierno terrible frío que había sucedido. Y entonces ella escribe así. Mal se sentía la mujer, o sea, Margarita, de asistir a fiestas y celebraciones mientras su marido enfrentaba tantas dificultades. Y le escribe ella en una carta. No vayan a decir que estando tú en el paso con tantas miserias, yo esté aquí gastando en lujos. Mal se sentía Margarita con todos esos desconocidos enjollados y enperifollados. Y ella no tenía ni para una ropa decente. Y a su esposo le escribe. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey hace dos años, el único que tengo regular y que lo guardo para cuando tengo que hacer alguna visita de etiqueta. Y unos aretes que tú me regalaste un día de mi santo. Lo mismo que Conchita Lombardo, Margarita teme los chismes y habladurías y se asusta de solo pensar que ella la pudiera pasar bien mientras el esposo se afana y sufre alguna necesidad. Pero es un hecho que ella, yo creo que se la ve en momentos peor que Juárez. Sí. Porque acuérdense que los dos niños mueren porque no tienen los recursos para medicinas. Pero y los otros dos se mueren de frío en Estados Unidos. Sí, por eso eso. Toño y Pepe. Y Pepe. Pero Pepe es el que más dolor le produce a Juárez. La preocupación de ella cuando los niños fallecen y finalmente el presidente de los Estados Unidos le facilita un barco para que regrese con los cadáveres, ella se niega a que los entierren. Y dice, ¿y cómo le voy a explicar a Benito que se me murieron de frío y de hambre los dos niños? Digo, es que, ¿qué cosa está? Hay una carta muy dura de ella donde le dice que ella es la culpable, que no pudo mantenerlos con vida y él le dice, a ver, estate en paz, pasó. Le dice, serénate porque necesitas estar al pie del cañón con el resto de nuestra familia. Claro que es muy doloroso porque también tenemos la contraparte de la carta donde Juárez le está comentando lo mismo a su yerno, a Pedro Santacilia, de la muerte de sus hijos en distintos años, desde luego, pero se ve totalmente un Juárez quebrado, o sea, quebrado por ese fallecimiento. Pero con Margarita le dice, a ver, tú no tienes la culpa, esto es el destino, esto fue lo que pasó. Pero tú sabes lo que es viajar desde los Estados Unidos en un barco con los cadáveres de tus hijos. No, 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 yo creo que empezó a perder ahí salud y empezó a perder cordura y además finalmente cuando ya están en Palacio Nacional, cuando ya es presidente, cuando ya es el gran héroe de todos estos años saciagos, ella no encontrará felicidad, nunca más encontró esa alegría de vivir. Tú decías algo, Benito, muy interesante, él era el que le gustaba bailar, el que se echaba los zapatos en las polcas, ella no, yo creo que sí tiene muchísimo que ver ese sufrimiento, decíamos al principio que era de piedra, yo no creo que era de piedra, yo más bien creo que aguantaba el dolor tremendo y murió de 45 años. Pero hubo varios momentos en su vida donde ella prefiere morir a seguir con la vida tan dolorosa que lleva, hay que imaginarse el sufrimiento de esta mujer. Hashtag Margarita Massa fue, y ustedes acomplétenlo, una mujer de su tiempo, una liberal, una incondicional como hemos titulado este programa, una mujer sin duda hecha de un material incandescente que no solo aportaba a su marido, a Benito Juárez, sino que tenía una firme convicción acerca del destino de la patria y de la necesidad de la república. Pero fíjate, cuando se casan en el año 43, para el 53, o sea, 10 años después, ya tenían 6 hijos, o sea, 6 hijos en 10 años y en el 53, Juárez tiene que salir del país perseguido por Antonio López de Santana en la última parte ya de la dictadura y ella vive con una pequeña tiendita ahí en Etna, ¿verdad? Vendiendo golosinas para sacar a sus hijos adelante. Y le ayuda a él. Y le ayuda. Le manda dinero. Mientras que Juárez en Nuevo Orleán se dedica a torcer tabaco, Melchorro Campo era alfarero, en fin, todo esto que, pero vamos a ver, hay que ver la lucha de esta mujer que se queda de repente sin marido en aquellas condiciones porque también llegan a perseguirla y saca adelante a 6 hijos con un puestito, o sea, es una de las partes de ella que a mí realmente me conmueven porque no es tener un hijo, es tener 6 hijos en 10 años. Fíjate que lo que le escribe es esto, yo lo anoto en 99 pasiones en la Ciudad de México, por cierto, y ahí Juárez le escribe a, perdón, Margarita le escribe a Juárez, dice, si Dios no remedia nuestra suerte, yo no resisto esta vida de amargura que tengo sin un momento de tranquilidad, todos son remordimientos, yo tengo la culpa de la muerte de nuestros hijos, yo no quisiera presentarme delante de ti sin ellos porque me debes aborrecer y con razón, pero es tanto lo que sufro que soy digna de lástima. Y la respuesta de Juárez es contundente y enérgica, le dice, déjate de tonterías y no estés calentándote la cabeza con falsas suposiciones, diviértete y procura distraerte. No, bueno, mientras él llora con su yerno Santa Cilia la muerte de sus hijos, pero jamás culpa a ella. Pero hay que ver, por ejemplo, cuando en el año 61 llega Machuca ahí a Veracruz para decirle al presidente Juárez que ganaron la guerra de reforma, que Miramón también ya se fue y las armas liberales ganaron la guerra de reforma. Juárez estaba escuchando la obra, esta ópera maravillosa del Puritano suspendió la obra, la ópera, empezó a gritar en el palco y al mismo tiempo besó a Margarita y a su hija Nela, le decía Nela, Manuela, con locura, se había acabado. Lo que no suponía Benito Juárez es que al año siguiente iba a llegar la invasión francesa. era el cuento de nunca acabar. Me quedé pensando que tal vez sea el presidente en la historia de México que más vicisitudes... El más atacado... Ah, no, perdón. Pero que haya tenido más vicisitudes durante su... ¿no? O sea, guerra de reforma, invasión norteamericana, invasión francesa... Por eso no hay manera de comparar, es decir, las comparaciones son pésimas. ¿Es el mejor presidente de la historia? Sí, si lo comparas con otro presidente que haya vivido una guerra civil, una intervención francesa, un imperio, levantamientos armados... Claro. Y derrocamientos. Y bueno, y que tuvo la enorme virtud de haber creado uno de los... No uno, el mejor gabinete en la historia de este país. Ah, sin duda alguna. A las mejores mentes de su generación alrededor, no lo ha logrado nadie más, ¿eh? No, por supuesto, fue una generación irrepetible. Irrepetible. Ahora, lo que podríamos reprochar de alguna forma a una figura como hoy pensamos a las mujeres, que quizá haya tenido una mayor participación, no haya escrito algo, porque eso también se le puede... Si era liberal, pero no escribe nada ni se manifiesta, un poco como Concepción que después... Estaba muy ocupada criando a nueve hijos. Muere, exacto. Primero, deja tú la crianza. Lo que le duele el haber perdido a esos tres hijos y además muere muy joven. Yo me supongo que, comparando un poco con Concepción Lombardo, no tiene ni el tiempo ni va a vivir la tragedia que vivió durante tantos años también siendo viuda. No tiene necesidad, digamos, de escribir lo que para ella hubiese sido la justificación de esos años que pasó. me hubiera gustado mucho que lo hiciera. No sé si existe alguna... Creo que el hijo de Juárez sí reivindica un poco y cuenta todo esto que pasa con la mamá o las hijas, pero hubiese sido muy interesante que ella escribiera. Realmente, en el fondo, yo no creo que ella se sintiera culpable de que hubieran muerto los hijos por culpa de ella. Yo más bien creo que tuvo mucha interés en no decir qué desgraciada suerte la mía de este marido que tiene tanto compromiso. Sí, muere en 1871 y su sepelio es multitudinario. Eso es importante. Eso es muy importante porque el pueblo se vuelca a este sepelio. Juárez era muy atractivo esto porque Juárez no quería que se supiera de... quería guardar toda la discreción. No quería que fueran políticos al sepelio. No, nada, no, lo rechaza a los políticos porque él quería que fuera un acto familiar nada más. Pero Juárez salía a caminar por lo que hoy en día es la calle de Bucareli con Margarita. Salían a caminar, iban a la Alameda y la gente los veía y claro, hay una gran empatía de la gente con Margarita. Por eso es importante el sepelio porque hay una gran cantidad de carros, hay una gran cantidad de gente que sigue a la muerte de la primera dama que era una mujer muy querida y se sabía por las que había pasado. Mira, yo me encontré, perdón, una gran crónica de la muerte. Dice, con su habitual serenidad, señala una crónica del federalista del 4 de enero de 1871, el señor Juárez estaba positivamente conmovido y no pudo impedir que asomaran las lágrimas a sus ojos cuando se acercó el momento de que la compañera de tantos años fuera conducida a la última morada. Fue, sin embargo, superior a su dolor. Se levantó del sofá donde estaba sentado y pasó a la recámara donde estaba atendida y estuvo entre los que cumplieron el último deber y depositaron en el ataúd el cuerpo frío e inanimado. Cuando el señor Juárez salió, vacilaba como un hombre que ha sido acometido de un vértigo y se sentó silencioso tratando de dominar las emociones. Y durante el sepelio habla Guillermo Prieto y dice ¿es acaso posible que mueran las personas a quienes más amamos? Pues que es posible que solo quede vibrante mi voz para caer como sombra de la muerte. ¿Cómo es posible para mi señora objeto de mi devoción por años y años contemplar su muerte? ¿Cómo es posible señalar joya blanca a su cena de su hogar modesto, mujer acariciada con los brazos de oro de la virtud y la fortuna? Prieto tenía una pluma. ¿Hashtag? ¿Hashtag Margarita Maza fue? Pero fíjate, si alguien sabía por eso estaba devastado el día del entierro, si alguien sabía por las que había pasado Margarita, ese era Benito Juárez. Él sí que sabía todo y por eso pues claro que tenía que llorar, claro que tenía que... Claro y también en un momento tan religioso como el 19, pues ese era, tú habías aceptado estar con una persona casada, o sea, para casarte, pues te jugabas el destino. Claro. Podías mentar, invocar a Dios, lo que quisieras, pero al final sabías que tú habías decidido ese camino. Claro, y además con una visión de lo público y lo que es privado verdaderamente impecable. Impecable. Notable. De acuerdo. Lejos de la estridencia, lejos del protagonismo, realmente una mujer muy contenida porque insisto, supongo que le dolía absolutamente y sin embargo nunca mezcló la vida personal, nunca hizo declaraciones estridentes, nunca interfirió, nunca intervino más que apoyar de la manera que le tocaba ese proyecto que tenía Juárez. Me parece una congruencia absoluta. Si algo pensó, algo no pensó Juárez es que ella se pudiera morir antes que él si le llevaba... Claro, 10 años. 17. Yo creo que le llevaba 20 años, sí. Hoy no sería tan romántica la historia, un señor de 37 y una niña de 17, pero bueno, hay que poner la historia en su momento, en ese contexto, evidentemente. Bueno, pero así era, a ver, Porfirio ya se casa con Carmelita Romero Rubio, él de 52 y ella de 16. Santana se casa con Dolores Tosta, él de 51 y Dolores de 15. O sea, así era, digo, ni modo. Sí, además había una admiración absoluta por parte de Margarita a él. Pero lo lógico es que Juárez se fuera antes que ella, ¿no? Y no, ella se va un año antes que él porque Juárez muere hasta el año siguiente, en julio del 72, de una angina de pecho, ¿no? Por más que la carambada... No envenenado. Por más que la carambada diga que no, que ella lo envenenó. Bueno, ya se... Sí, no, totalmente muerte natural. Igual que su padre, ¿no? Sí. Pero además, este, totalmente comprobado el corazón le falló, ya llevaba varias semanas, él decía que sentía una ligera punzada en el corazón y no era la muerte de Margarita, era, pues, que tallía los triglicéridos y el ácido úrico y el colesterol hasta las nubes. Ahora, imagínate, sí, bueno, sí, era... Pero ella parece que fallece de cáncer, según lo poco que se podía saber en la época. Sí, de la época no queda el registro. Empiezan a ver el deterioro de la salud de ella y no había ningún medicamento a la mano para poderla ayudar. Pero bueno, sin duda, un personaje vital, maravilloso, insisto, con la heroicidad que brinda la resistencia, el aguante, ¿no? El estar convencido de algo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y el sentido de la solidaridad. Y además reposan juntos para la eternidad los restos de ambos, hablando de reliquias, en el panteón de San Fernando, en el homenaje en el Emilio, donde está Juárez. Atrás de Bellas Artes. Yo sí brindo por Margarita Más. Ahí están. Sí, qué mujer. Por supuesto que sí. Y por todas esas mujeres que hicieron de esta patria lo que hoy es. ¡Gracias!